A 100 kilómetros de Copiapó, la compañía Golden Arrow compró una participación del 100% del proyecto San Pietro, el cual pertenecía a Sumitomo Metal Mining. El acuerdo de compra se ha realizado por un monto total de 3.3 millones de dólares. El proyecto incluye 18 mil hectáreas de concesiones de explotación, exploración de cobre, oro y cobalto en la región de Atacama, Chile. El yacimiento cuenta con una extensa base de datos de más de 34 mil kilómetros de perforación mediante mil muestras de superficie y múltiples estudios geofísicos que se compilaron para identificar cuatro áreas objetivas principales. Con esta adquisición, Golden Arrow ha asegurado el control total de un proyecto que exhibe una excelente propuesta de valor, con potencial de recursos a corto plazo y múltiples áreas con potencial de exploración. Nuestro equipo técnico intentará hacer un proyecto de exploración ubicado estratégicamente hasta la prefactibilidad, señaló el presidente y director ejecutivo de Golden Arrow, Joseph Grosso. Mientras tanto, el vicepresidente de Exploración y Desarrollo de Golden Arrow, Brian Ewen, señaló que, aquí hay una oportunidad increíble para Golden Arrow y nuestros inversores. Ha habido poco o ningún trabajo en el proyecto desde el año 2014. Desde entonces, los precios del cobre, oro, hierro y especialmente el cobalto han aumentado considerablemente. Las evaluaciones anteriores se basaron en gran medida solo en el cobre. Nuestra revisión inicial indica que cada uno de estos podría desempeñar un papel importante en la economía potencial general.